Hablamos ahora del senador Ernesto Sanz, radical, él presentó su precandidatura presidencial para el 2015. Yo soy demócrata porque solo reconozco un gobierno legítimo, el que nace de la voluntad del pueblo. Yo soy liberal en lo político porque creo que cada persona tiene que mandar en su propia vida y tener la posibilidad real de lograr lo que desea. Yo soy progresista, si eso significa en la Argentina de hoy, progreso, desarrollo, igualdad de oportunidades y bienestar colectivo. Y soy solidario porque siento como propios los problemas de todos. Siento que si un chico no puede ir a la escuela, ese es mi problema, aunque no sea mi hijo. Y que si una mujer gana menos que un hombre por hacer el mismo trabajo, me tengo que rebelar contra esa injusticia, aunque yo no sea mujer. Y justamente, y justamente por ser demócrata, liberal, progresista y solidario, justamente por eso soy radical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!